la segunda noticia que tiene que ver con otro fabricante chino huawei y una predicción que ha dicho bastante clara y que me ha parecido bastante bastante sorprendente huawei espera que en el año 2030 uno de cada cinco vehículos que se vendan en china o sea dos de cada diez serán completamente capaces de conducir por sí mismos en 2030 estamos a ocho años y tres meses prácticamente de de esa estimación y lo hace en base a dos cosas uno tal y como está avanzando tecnología rápido los últimos años que me parece que sí que va por ese camino pero dos y más importante y esto es algo que ha hablado bastante con andoni últimamente y es que los los chinos tienen un problema muy serio con la conducción problema derivado de que beben alcohol demasiado problema de que van usando el móvil tienen un problema muy grave con el uso del móvil y las distracciones y también un problema de que muchas veces no saben conducir y acaban provocando accidentes muy graves por lo tanto yo creo que china va a ser uno de esos países que va a empujar mucho la implantación de los sistemas de conducción autónoma por ley más que nada para evitar muertes porque ahora mismo venimos de una tradición muy baja de uso de vehículos vale y de repente se han puesto a utilizar vehículos y de repente están teniendo muchísimos accidentes y accidentes muy feos incorporaciones a lo loco tirar más chatas en las autovías porque me salta la salida y barbaridades así así que va a ser bastante interesante este pronóstico de huawei que me parece que se queda corto pero estamos hablando de nivel 4 o 5 es un porcentaje del 20% de todos los coches que se venda en el año 2030 en china ya serán completamente autónomos tú te estuvieras al coche desde el móvil o de la pantalla llévame aquí y el coche te llevará si eso es así no deja ser cifras para mí bastante bastante interesantes pero habrá que ver si huawei tiene esa bueno es cierto o sea si de verdad van a acertar o no si queréis ir a buscar este report que han presentado que han presentado hoy hoy mismo se llama a ver si yo cuando el enlace se llama smart world report sí creo que es este creo que es este y os lo pongo por si queréis leeros el report pero la noticia más digamos más destacada de lo que han de lo que han presentado a nivel de tecnología que llegar a esos volúmenes en 2030 puede parecer poco pero tal y como va la tecnología hasta el nivel 4 todavía vamos a tardar ver y fijaros que que tesla es el más avanzado y aún así que está costando aún así le está costando avanzar suficientemente rápido buenas de allí qué tal no te has perdido mucho no te preocupes así que ojito a las predicciones huawei a ver si son verdad